A las 2 y media de la mañana, a las 3 de la mañana, una comisión del SEVIL me mandó a la casa, mi tío se dio cuenta, yo me asomé, estaban las mesas apagadas, ya estaban dentro de la casa, en el jardín, quiero decir, no habían podido entrar a la casa. Uno de ellos me encantó, yo le pide calma, y yo le dio tiempo de mandar unos tweets, le dijo, espérate un poquito, espérate un poquito, después yo abrí la puerta, me pidieron que abriera la puerta del primer acceso, entró el supervisor, se identificó, preguntó por mi tío, yo le confundí en ese estado, subimos a la habitación, y al jardín le dijeron, mira, venimos a buscarlo, ven ese sitio. Habló tiempo de cambiarse, prepararon una muda de ropa, tomaron algunas medicinas que tenían en la mano, se llevaron los 2 teléfonos, se vinieron para otros, etcétera, una agenda, se vinieron a la telefona, se lo hicieron ruido, fueron a su punto y fue con la familia. Y, bueno, se terminó de vestir, se sintió los días, y se vino.